Cada once tiene su trece y también tiene que tener su catorce, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad que es mantener esta lucha, mantener esta Venezuela que estamos logrando, que no podemos dejar que otras personas que no les interesa esa lucha, porque no, porque les duele el bolsillo, nos echan a Venezuela para atrás. Nosotros tenemos un arma importantísima, aparte de la militancia, que es el voto. Tienen que salir a votar y ya ustedes saben que si usted es chavista y usted quiere a Venezuela, sabe por qué tienen que votar. Mira, un saludo a Alba Ciudad, a la misora que está allá en el Ministerio de la Cultura, de parte de Tiburcio, de la Vega y bueno, para adelante, estamos a la orden por ahí.